Estrategia número 4 de monetización. Simplificar el pago. Cuando es difícil pagar en un negocio, cuando es difícil pagar en un e-commerce, en una tienda en línea o en cualquier negocio digital, se dificulta ese proceso, entonces los usuarios cancelan la compra. No prueban otros métodos de compra, algunas veces prueban de una tarjeta a otra, pero si se dificulta mucho la compra, entonces los usuarios prefieren no comprar e ir a comprar a otra tienda. Esto es importante tener en cuenta y específicamente algunos negocios que son de servicios que limitan mucho sus opciones de pago. Solamente por Paypal o solamente por transferencia electrónica o solamente por tarjeta de crédito. Cuando permites que solamente haya una forma de pago, cuando tus alternativas de pago son bastante limitadas, es probable que te estés perdiendo de una gran cantidad de clientes que tienen otros métodos de pago distinto al que tú permites. Pero no solamente el método de pago, existen otras maneras de darle más opciones a los clientes. Puede haber clientes que quieran tu producto pero que no tengan toda la cantidad de dinero ya. Necesiten tu servicio, pero tu servicio es muy costoso. Puedes implementar cuotas, puedes recibir tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito encargarse de las cuotas. Puedes tener alianzas con otras empresas que permitan la financiación y bueno, esto es otro elemento, las alianzas. Pero existen muchas maneras y en este punto quiero que te vuelvas creativo y permitas que toda la cantidad de clientes te puedan pagar por los distintos métodos que ellos te propongan. Gracias. 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 Gracias.